Música Bienvenidos a una nueva entrega de noticias del agroactualidad agrícola en 30 minutos. Soy Yileni González Ediel y junto al equipo de producción y trabajo ya estamos listos para presentar las noticias que más destacan en el sector agropecuario. Pero antes, titulares. En España desarrollan un dron fumigador para bosques. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. La Federación de Cafeteros de Colombia pronostica una caída de 3% en la producción de este rubro durante el primer semestre de 2018. Esto debido al fenómeno de la niña que ha generado mucha lluvia en las plantaciones de café. La información fue divulgada por Roberto Vélez, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, quien expresó que la próxima cosecha del rubro es en abril y esta se verá afectada por el fenómeno la niña, que viene acompañada de mucha nubosidad, lo que genera que la capacidad de los árboles de florecer disminuya y con ello la producción. La demanda de café internacional sigue creciendo de 1,5% a 2% anualmente, un incremento muy saludable para un bien básico. Esa es una de las fortalezas que tiene la caficultura mundial. Ese crecimiento del consumo implica que cada año se necesitan 3 millones de sacos más para satisfacer la demanda. Y el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Alexander Mora, informó sobre la suscripción de un acuerdo con un nuevo certificado sanitario unificado para exportación de carne congelada de cerdo y bovino desde su país hacia China. Los detalles a continuación. Según informó el Ministerio de Comercio Exterior costarricense mediante un comunicado, este acuerdo es histórico. Las autoridades de China han sido enfáticas en cuanto a la rigurosidad en la cual aplican su legislación para importación de alimentos, lo cual Costa Rica respeta. Mora ordenó especialmente dar atención e invertir todos los esfuerzos necesarios para lograr abrir el mercado chino al sector de carne porcina costarricense, debido a que, según las estadísticas de la OCDE, China es el segundo consumidor per cápita del mundo de carne de cerdo, solamente superado por la Unión Europea. Según un informe divulgado por Raboban, la producción brasileña de carne bovina superará los 9,8 millones de toneladas en 2018 y asimismo crecerá un 5% ante el año pasado. La entidad holandesa enfatizó que este logro se alcanzará por el aumento de cabezas bovinas sacrificadas. En los primeros nueve meses del 2017, la producción brasileña de carne subió a un 2,5% ante el mismo periodo del año anterior, señalando que el ciclo de retención de hembras llegó a su fin. Los precios de terneros cayeron en un promedio de 11% en el 2017 en comparación con el año 2016. La recuperación del consumo interno de carne bovina también se espera para el presente año en base a la expectativa del crecimiento del 2% al 3% en el Producto Interno Bruto de Brasil. En noticia de Costa Rica, un convenio de cooperación técnica suscrito por el IICA y el Servicio de Salud Animal permitirá la creación de un sistema informático para dar seguimiento a los procesos de inspección, control y supervisión de establecimientos que elaboran alimentos de origen animal para consumo humano. Veamos. Este convenio contribuirá a garantizar una oferta alimenticia más sana e inocua de este tipo de productos en el país y en los mercados internacionales donde se comercializan. La alianza, por un periodo de dos años, fue firmada por el representante del IICA en Costa Rica, Miguel Ángel Arbelo, y el director general de CENASA, Bernardo Yaín. La iniciativa principal del convenio será precisamente el sistema informático en línea con una aplicación para dispositivos móviles, ofreciendo a los usuarios del CENASA quienes contarán con una plataforma oportuna y confiable para el registro, control y seguimiento de las inspecciones a establecimientos, causa de decomisos en plantas de sacrificio y tomas de muestras oficiales del Plan Nacional de Residuo, que fortalecerá las labores que realiza este ente actualmente. Una empresa española creó un dron que sirve para fumigar bosques. El mini helicóptero mide poco más de un metro y medio de largo y sirve para realizar tratamientos agrícolas y forestales desde el aire. Aquí, el reporte. El helicóptero fumigador incorpora una barra para fumigar y puede cargar hasta 5 litros. Otra de las funciones que tiene esta pequeña aeronave es la prevención de incendios, la vigilancia o la fotografía aérea en los bosques. El uso de drones en la agricultura avanza hacia cada vez más funciones. Hay ciertos tratamientos que a día de hoy solo se pueden hacer a pie o con medios terrestres, por ejemplo, en bosques. Sin embargo, con los drones esos productos se pueden fumigar desde el aire y así lo explica Andrés Sanz Vidal, uno de los cuatro socios de la empresa española que creó el aparato. Finalizamos este bloque con información sobre los investigadores norteamericanos que determinaron que las altas temperaturas pueden reducir la supervivencia de las abejas haciéndolas más susceptibles a los patógenos o menos capaces de forrajear. Científicos de la Universidad de Carolina del Norte concluyeron que el efecto de isla de calor urbano es causado por superficies impermeables como el cemento y el pavimento que absorben el calor del sol y hacen que las ciudades estén más calientes que las áreas rurales circundantes. Probaron abejas durante dos años en 18 yardas y las estacionaron en los alrededores de Raleigh, en Carolina del Norte. Estas yardas difieren en abundancia y diversidad de flores, pero también difieren en temperatura. Los castilleros más calurosos tenían alrededor de un tercio de abejas en yardas a solo dos grados centígrados Fahrenheit más frescas. Acuerdo entre el ICA y la OMS beneficia comercio internacional de países menos desarrollados. Científicos de la Universidad de Carolina del Norte.